Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Hartor de Magazine. Jagmur Yuxel dejó a un lado su orgullo por Varys Vaktas y se reunió con Bulun Vaktas. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Si bien los frecuentes encuentros sorpresa en el mundo de las revistas despiertan de vez en cuando una gran curiosidad, el último encuentro tomó a todos por sorpresa. El famoso actor Jagmur Yuxel se reunió recientemente con Bulun Vaktas, la esposa del actor Varys Vaktas, y dio la noticia como una bomba. A pesar de la relación de Yuxel con Varys Vaktas, el hecho de que fuera visto íntimamente con la esposa de Varys Vaktas, Bulun Vaktas, generó entusiasmo en el mundo de las revistas. El encuentro no sólo llamó la atención de la prensa sensacionalista, sino que también despertó una gran curiosidad entre los aficionados. El avistamiento íntimo de Jagmur Yuxel con la esposa de Varys Vaktas, Bulun Vaktas, dio pistas sobre un encuentro misterioso. Sin embargo, lo que las familias Yuxel y Vaktas hablaron en esta reunión y con qué propósito se reunieron todavía prefieren permanecer bajo la cortina del secreto. Este encuentro generó diversas especulaciones en el mundo de las revistas. Sin embargo, el hecho de que Jagmur Yuxel y Bulun Vaktas se unieran, independientemente de las expectativas o prejuicios de la sociedad, se percibió como un mensaje positivo. Imágenes íntimas entre ambos revelaron la madurez y dignidad de ambas partes. La relación entre el actor Jagmur Yuxel y el actor Varys Vaktas ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Gracias. 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 Gracias.